Hola a todos, soy Yamestiles y bienvenidos a este destacado de Pokémon Rubia Omega de los torneos online. Si en el anterior torneo de la Copa Pikachu os mostré cuatro combates con un tono un poquito gracioso, os muestro un combate totalmente genial contra un surcoreano invicto. En ese momento tenía 1.646 puntos de clasificación, lo que quiere decir que no había perdido todavía con su equipo. Yo me encargaría de que dejara de estar invicto. Allí íbamos. Empezó con Scrafty y Gardevoir. Yo empecé Groudon, Satos, Terranova y Tronobius. Intentó presionarnos ese Gardevoir. Satos se impresionaba también. Groudon iba a sufrir un poco las consecuencias. Pero era una cuestión de mantener el tiempo y jugar. Vi que era un poquito complicado. No me había enfrentado nunca antes en un torneo a alguien de tanta potencia con un equipo que yo ni siquiera pensaba que iba a ser bueno para terminar el torneo con un 22-23. Pensaron incorrectamente. Pensaron incorrectamente. ¡Y sorpresa! Scrafty paralizado. Y Gardevoir con espacio raro. Ya estaba perdido. Eso era lo que me decía el cerebro. Pero ese Scrafty no se movió ni un músculo. Y ese Gardevoir sufrió una quemazón. Ya no iba a poder volver a cambiar las dimensiones. Solo que Scrafty se recuperó. Y ahí va con su Groudon. Primigenio también. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa su perdiente! Sado no se vio afectado por su tipo volador, pero Groudon 31 PS. Scrafty me había intimidado, así que la circunstancia no es que fuera la más óptima. No tropecé que le quedaba. Suerte que tuve esa panalisis. Y también suerte de que fue por Satos, no por Groudon. No había que decirlo. Estaba siendo suertudo total. Y ahí vamos. Groudon casi muerto. Scrafty muerto. Y le quedaba Togekiss y Groudon. Y yo estaba con Latios, Mega Latios, y Groudon y un Pokémon más. Fue con Filo del Abismo. Tuve mala suerte, no conseguí evitar el ataque. Por lo que me quedaban dos, nada más. No es mal que la circunstancia iba de lo más lujosa. 50% de salud fuera. Y las dimensiones alteradas se acabaron. Así que fui con mi Crescelia, Mungasuna. Y tuve suerte de esa esquiva lateral. Buen rayo en la cara y ha eliminado el Togekiss. Solo era cuestión de darle el toquecito psítico a Groudon. Y por 2 a 0, un surcoreano invicto quedó con su primera derrota. Gracias a Adrián Stiles. Bueno, espero que les haya gustado este combatito. Tanto como a mí. Aquí Adrián Stiles y hasta la próxima. Y podéis por supuesto seguirme abajo en las redes sociales, en Facebook y en Twitter.